¡Suscríbete al canal! Él es un gran comediante y sobre todo pues cuenta historias con las que nos conectamos un montón de nosotros. Me refiero a Charly Rodríguez, pero yo sé que como Charly Rodríguez muchos de ustedes van a decir ¿Qué pedo? ¿Quién es ese güey? En su casa lo conocen, ¿no? Pero no, me refiero a que su nombre artístico es el tremendo Chiron Man y lo tenemos acá. ¿Qué onda, compadito? Compadito, Cayo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá. Bienvenido a Carlos Salavia Hablando de Todo, que es un canal, mi tremendo tocayo, donde hablamos de lo que es la vida, de cómo nació el personaje, de dónde vienes, la gente te conozca como persona. ¿Quién es el Chiron Man como persona? Y me da mucho gusto tenerte y te agradezco mucho, compadito, que me has dado esta oportunidad de entrevistarte y platicar contigo. No, hombre, yo te agradezco la invitación, a la gente también, que estén aquí acompañándonos. Y yo encantado, compadito. Esas entrevistas me gustan mucho porque la gente a veces dice, sí he visto videos de alguien o canciones de alguien, pero no saben qué hay, ¿verdad? Sí, es hijo de quién o que estudió qué o sí quería hacer eso o no quería, está chido, para saber un poco más. Sí, a mí me gusta eso porque ahorita, tú lo sabes y lo platicábamos, muchos de los que estamos haciendo esto, contenido, esta es la segunda temporada que estamos arrancando y habíamos hecho una, y muchos de los que estamos haciendo este contenido, pues a veces buscamos también el lado morboso, andamos a ver qué rollo, en qué escándalo te has metido, pero este en particular me gusta porque es básicamente eso, hablar de tu vida, y a mí me gustaría entrar de una buena vez en materia. Órale. Platícame de ti, güey, de dónde nace Carlos Rodríguez, Charles Rodríguez, dónde nace, de dónde eres originario, de dónde eres, ¿eres de Monterrey? De Tamaulipas. De Tamaulipas. Sí, yo nazco en Tamaulipas, en una ciudad al sur, una ciudad chica, se llama Ciudad Mante. Ah, ok, sí, sí, sí me suena. De allá por Tampico, para orientar a la gente. ¿Qué modelo eres, compadre? ¿Nacido qué año? 8'4, compadre. ¿Modelo 84? Ah, no, pues estás bien morro. Ya va para el 39 años, voy a cumplir en marzo. Oye, tu infancia entonces, ¿exactamente dónde la viviste? En todos esos lugares, nazco en Ciudad Mante, viví en Victoria, viví en Magueyes, viví en Monterrey, primero de primaria estuve ahí, los dos años de kinder estuve en Victoria, o sea, fue una así, un revueltito. Ok. Mis años más de primaria estuvieron en Mante, ahí estuve yo. ¿Con qué se divertía el tremendo Chayron, ma? ¿Con qué te divertías, güey? ¿Cuáles eran tus juegos, güey, con los morrillos? Ah, andar en los... ¿Qué se usaba allá? En los montes, compadre. ¿Sí? Ya, que ya sabes que terminas la tarea, comiste, y además, puedo salir a jugar, y salte. ¿Y qué jugabas? En los montes, aventando piedras, jugando canicas, las escondidas, andar en las bicis. Había como un arroyito chiquito ahí, aventando piedras, y era bien divertido, porque el lodo que se hacía ahí, se hacía bien apestoso. Entonces, a veces, un compadre... Como agua ahí, guardada, ¿no? Como agua guardada, exacto. Y a veces, llegaba un compadre recién bañadillo, ¿qué onda, güey? Y aventabas una piedra al charco, y le salpicabas todo. Oye, me hace recordar aquí el video tan famoso, que creo que era de por allá, ¿no? Sí. El Edgar Secay, ¿no? Ese cabrón. Ah, güey, eh, güey. Porque también era un rollito de esos. Aquí es Mazatán, me acuerdo, ahorita que está platicando de los compadres, me acuerdo que cuando iba a la primaria también, había un camino donde había esos tubos de agua que conectaban, lógicamente, entre una colonia y otra, y entre el tubo de agua había un, como se llama, como un riachuelo o algo, pero al mismo tiempo era agua sucia, pues. Sí. Entonces, el experimento de nosotros era como a ver quién se podía pasar y llegar al otro extremo sin caerse, ¿no? Ajá, por un poquito tú. La broma, me daba mucho miedo a mí, güey, y yo dije, voy a perder el miedo. Ay, pero, ¿cuál? En cuanto, ni los tres pasos, ¡pau, compadre! Estaba cerquita de la casa. No, hombre, llegué a la casa hasta el tronco del lodo apestoso. Y mi mamá, muchacho, ¿qué andas haciendo aquí? Te tengo que ver, estaba en la escuela, ¿verdad, chica? Y son esas travesuras que haces, compadre. Sí, a mí me gustaba mucho jugar canicas, tronco. Es canicas. Este, me gustaba mucho jugar al fútbol, ahí en la calle, ¿verdad? O sea, pues antes no estábamos tan encariñados con las tecnologías ni con la tele. No, eran otros tiempos, güey. Sí, o sea, de verdad. No quiero decir que ahorita esté peor o mejor, pero, pues antes andabas jugando. Lo único que te motivaba a meterte era que se metiera el sol. Sí. Porque ya fue muy tarde. Y sí, que te pegaba, no eras de los que te pegaba el grito de tu mamá. Sí. ¡Carlos! Sí. ¡Ya métete! Sí. Porque era la clásica esa. Y luego lo chido también cuando te decía, bueno, salte a jugar, pero no te me vayas muy lejos. Y estabas jugando hasta la esquina de tu casa. Pero tus compas decían, eh, vamos a la cuadra que sigue, a jugar fútbol con los de allá. Y tú, no, es que a mí no me dejen. Vamos, vamos. Pues, vamos. Y te ibas y no oías los gritos de tu mamá. Y cuando tú andabas, juegue y juegue, ibas viendo a tu mamá en la otra cuadra. ¡Y a su madre! ¡Ya valió madre! Ya sabías que te iba a llevar hasta tu casa, pero puros chingados. ¿Qué te dije? No, hombre, y enfrente de los compas te pegaban. Más vergüenza. ¿Te dolía más eso que los chanclazos o los madres que te diera tu mamá? Sí, bien humillado. Comparito, ¿qué? Cuando tú veías la televisión siempre de pequeño, te llamó la atención, ¿te imaginaste alguna vez de morrillo dedicarte a lo que te dedicas ahora, entretener a la raza, divertirte, a divertirlos? Fíjate que no, y nada, ni tantito. Ya ves que hay chavitos que, dices, pues, de grandes cantantes, pero de chavitos le gustaba cantar en las asambleas de las escuelas. Sí, güey, sí, sí, sí. Bueno, yo así me pasaba. Sí, o que dicen, en una fiesta cantó para sus tíos, o sea, no, o sea, yo ni chistes, ni me gustaba que me aplaudieran. ¡Ay, te vas, compadre! ¿Eras extrovertido o eras tímido? ¡Tímido! ¿Neta, güey? Sí, a mí no me gustaba que me cantaran las mañanitas en mi cumpleaños. ¡Neta! Sí, ahorita es fecha que yo a Facebook le quito la fecha de nacimiento para que no me feliciten en mi cumpleaños. ¿No te gusta hacer esa pretensión? Sí, no, compadre, nada. Cuando alguien me empieza a alabar mucho, me empiezo a poner bien incómodo, o sea, de que no, es que te admiro, que tú, que tú, que tú, como que ya, híjole, ya, güey, ya, 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 como que me gusta pasar desapercibido. Sí. Y en el show hago todo lo mejor, pero ya, pues, nada, güey, somos iguales, no pasa nada. Te gusta disfrutar también del cariño de la raza en el sentido, ¿no? Sí, y sentir que si estoy en una fiesta, no soy nada, ni poquito más que los demás, ¿verdad? Porque a veces se siente que la gente, pues, te da ese lugar. Sí. Y se agradece. Y muchos, y muchos, lógicamente, lo, lo, ¿cómo se llama? Lo aprovechan o lo malinterpretan, ¿no? Y es cuando viene el rollo de que la gente te dice que, ah, fue una artista, ya se le subió. Sí. Y tal cual, ¿no? Oye, este, ¿cómo eras en la primaria, o en la primaria, secundaria, o en tu vida, en los estudios? ¿Te gustaban los estudios, güey? Era bien bueno. ¿Sí, neta? Sí, yo en primera, en toda la primaria. ¿Cómo acabaste así? ¿Y cuándo te empinaste tanto? Oye, yo en toda la primaria llevaba los primeros lugares. ¿Neta? Primero o segundo. Siempre vivía en competencia con los grandes niños. Claro, porque yo también, güey. No mames, güey. Sacaba un nueve en un bimestre en la primaria y para mí era depresión, de que no, no mames. Y cuando me daba cuenta en dónde estuvo el error de ese nueve, no, hombre, no me lo perdonaba, compadre. Pero porque te presionaban tus papás o porque a ti te gustaba, güey. A mí me gustaba. Ok. Como que a los niños de antes nos importaba bastante el ser cumplido. El ser ordenado nos gustaba, nos generaba importancia, ¿verdad? Y yo me acuerdo que las tareas desde niño de que te ponían un cochinito en un sello, ¿verdad? Porque trabajaste sucio. No, no me gustaba. Al día siguiente, la maestra, ándele muy bien, una abejita, que ven acá o este... Es cierto. Que platicas mucho, un cotorro, ándele, ponen por un sello y no, hombre, te estás bien humillado, compadre. Y pues no, 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 no lo tomabas. Sí, no, qué chingados, ¿no? Y al día siguiente calladito y bien serio, ya. Y entonces te digo, como que uno sí le echaba ganas a eso. Y digo, también me acuerdo que había compañeros que andaban bien mal, ¿verdad? Pero eran los menos, o sea, eran uno, dos, ahí que batallaban. Y igual en la secundaria, ¿le seguiste con ese rollo o...? Sí, más que en tercero me valió porque ya en tercero como en el... Sí eran creo que cinco bimestres, algo así. Como en el tercero, las maestras nos empezaron a decir el promedio que traía cada quien. Y nos decía, pues fulana, mangano y perengano. Y iba yo en la bola. O sea, ustedes ya pasaron, porque es puro diez. Ya aunque reprueben todo lo que sigue, ustedes ya no van a perder el seis, ya lo tienen. No, me empecé a aflojar. Valió madre. Entro a la prepa, peor. Ahí ya valí madre yo. Oye, en la secundaria es cuando vienen los despertares, ¿no? Sí. Cuando empiezas ya como que a ver a la morrita y empiezas ya como que a querer experimentar. ¿Qué rollo? ¿Cómo te fue con eso a ti, güey, la secu? Mal. ¿Neta? Mal de a madre, compadre. Yo de la secu no tengo malos recuerdos, pero sí tengo el recuerdo de que a mí no me pelaban. En ese sentido no me pelaban. Nadie te hace caso, compadre. Nadie, compadre. Me podía gustar una, no le gustaba yo. Y luego yo veía que a ella le gustaba otro. Y yo sentía, a mi modo de ver, que el otro estaba bien feo. O sea, que comparado uno con el otro, no estaba. Entonces, ¿en qué se fija? Están viendo para allá, hija de la chiste, güey. Así, así me tocó. En la secundaria, ¿cómo era? Sí, pero como antes no te afectaba. O sea... Era la clásica carrillita, ¿no? Sí, la carrillita. Y aparte de que uno también era parte de eso. O sea, tú dices... ¿Tú también buleabas, güey? Sí, como no, yo era bien fastidioso. ¿A poco sí? Sí, no, me odio. Me he topado gente que... Es lo que te iba a decir. Me has topado gente a la que le diste bachín. Sí, compadre. Yo me acuerdo... A pesar de una compañera en la primaria, güey. ¿Cómo le castraba la vida yo, güey? Le decía cosas así como de que estaba mensa. Ella tenía como que un... No una enfermedad, ni una condición, ni nada, ¿verdad? Pero tenía como que una... Estaba medio lenta ella. Estaba medio lenta. Ok. No era algo malo. Nada más era ella, yo creo que en su casa no... ¿Su personalidad quizá era así, compadre? Sí, a lo mejor todo el día estaba solía en su casa y no convivía con nadie. O sea, no salía a lo mejor, no sé. Oye, pues en seco se va poniendo... ¡Joder, su pinche! Hermosa la culera. ¡No, no, no, no! ¡Ah, la madre! Y yo así como que... ¿Qué onda? Ah, pues me mandó... ¿Te acuerdas de mí? Sí, pero me mandó la chingada porque... Este... Pues ya sabía que yo había sido bien cagazón. Este... Se llama Sarai. Y luego... Ah, Sarai. También una compañera que yo hostigaba mucho, se llama Brenda, en la primaria, me la encontré ya de grandes, no, un forrazo de vieja, pero me la hostigaba. Y se me fue, ¿qué dijiste, güey? Sí, por fastidioso, me daba más ganas de decirles chingaderas. Oye, ¿qué te dicen, güey, cuando se encuentran contigo? Platícate. Eh, güey, no manches, güey, te pasabas de lanza. Te platico porque a ese vato que era bien castroso en la secundaria, güey, este... ¿Qué crees que nos reunimos una vez, güey, en este... Pues de esas reuniones de secundaria, ¿no? Sí. Pues unos camaradas míos, compañeros del salón, güey, pues nos empegamos y todo el pedo, pero ya yo me fui, güey. Y el siguiente día me enteré, estos canijos le empezaron a decir a este güey, güey, ¿te acuerdas, güey, cuando nos buleabas? ¿Te acuerdas cuando esto? Y nos pegabas y nos hacía esto, sí. Ah, pues, este... Yo quiero pegarme un tiro contigo. Quiero... Ah, güey, espérate, ¿no? Pegaron un derecho, tranquilo, punto, ¿no? Pues total, se metaron un tiro, ¿no? Y le brinca otro. Yo también, güey, pues el último salió del otro, güey, todo golpeado, madreado, güey. Eh, güey, espérame, güey, ya pasó un chingo de tiempo, güey, no sean así. El bato llore y llore. Y bueno, mames, o sea, qué mala copa, güey. O sea, nunca superaron ese rollo de la secundaria. Sí. Pero hay gente que sí se queda atorada ahí, compadre. O sea, la neta, hay gente que sí se queda atorada en ese rollo de decir, eh, güey, por ti, güey, la neta, la pasé bien mala secundaria. Sí, o sea, digo, yo no quiero ser cruel de que, pues, que no ponerme en su lugar, ¿verdad? Porque antes no lo hacía. Pobrecitos, ¿verdad? Pobrecitos. Y ahí es donde uno entiende y dice, no, pues si la cagué, ¿verdad? Pero también pienso yo, eh, pues ya pasaron muchos años, ya eres otra persona tú, ya soy otra persona yo. O sea, los que he conocido, bueno, más bien, los que he vuelto a ver, de que eran bien castrosos en la primaria, secundaria, son bien serios ahorita, son bien buenas gentes y bien tranquilos. Regularmente, fíjate. Los que eran bien aplicados y bien, y los que eran buleados andan de la chingada, que no acabaron la escuela o no, les anda yendo mal. Es cierto, ¿qué pasará con eso, güey? Que se vuelve lo contrario, ¿no? Sí, como dicen que el guapo de la prepa ahora le truena la reversa, le ronca el sapo, ¿verdad? O porque tenía chingues rucas y ahora ya se voltó. ¿Qué crees con fulano? No, hombre, güey. Sí, o la bonita de la escuela, pues ahora está, ahí te encargo. Y la feita se puso bien sabrosa. La que nadie quería, ahorita está solterita y no pela a nadie, ¿verdad? Porque ya se puso chida. Así pasa, fíjate. Yo, por ejemplo, me los topo y platicamos bien bonito así de que los de prepa, los de seco, así, y luego sale el tema. Tú me decías esto y tú lo otro, tú lo otro. Y yo pienso que es como que, ¿te acuerdas? Y yo, ah, sí, ya, huevo, huevo. No, pero tú me decías. Y, ah, a ver, es en serio. No sé qué reclamo. Sí, ya viene fuerte el agua. Y le dices, no, pero pues este... Ya pasó. Estaba mal yo, la verdad. Y ya como que se suavizan. Pero se dan cuenta que uno... Es que a veces hablan de cosas que uno ni se acuerda. Sí, eso me pasa mucho. Como que era uno tan cagazón que ya no guardas en tu mente lo que eras así de castroso. Yo si éramos, no sé, 20 vatos en el salón, de los 28 eran los de desmadre, pues yo me juntaba con esos 8. Pero yo no era el desmadroso, ni el líder, ni creo que hubiera un líder. O sea, éramos 8 en la bola, ¿verdad? Y le decíamos cosas a los demás, hacíamos bromas pesadas, escondíamos mochilas, le quitábamos el tenis a un cabrón, lo aventábamos arriba del techo de la escuela y pues para bajarlo era un pedo, tenés que ir a una escalera así de esas largotas, ¿verdad? Este, a algunos, a las plumas, Vic, le quitábamos la tapa y quedaba así la tinta chorreando y se lo aventábamos adentro de una mochila. Oye, güey, ¿algún profesor hicieron algo? Sí, una vez nos estábamos aventando bolitas de plastilina, no sé por qué traemos plastilina y un pendejo traía una plastilina roja y se la pone en la silla al profesor. El profe usaba su pantalón vaquero así como de, no sé qué tela es. Como poliéster, de la Wrangler. Eso se usaba, compadre, exactamente. Gris, la plastilina roja. Se sienta, le decíamos el chivo al profe, era de química creo. Se sienta y nosotros, inga tu madre. No, el profe se para y empieza a escribir. Y todos, ja, ja, ja. Y el profe, ¿qué, qué? Y ya sabe, la típica compañera quedando bien. Maestro, le pusieron plastilina y se le dice, no, un pedo. ¿Quién fue? Sí, ¿quién fue? Y si no me dicen todos. Sí, y todos así callados, ¿no? Hasta que tuvieron que peinar, no, fue este. No, fui yo, profe. No, 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 no. Sí, ah, y una vez un profe de español, le decían, es profe Esparza. Lo hicieron llorar a la bola de culeros. Porque ya estaba grande. Y no le hacían caso y todos, plática y plática. Por favor, guarda en silencio. Y no se callaban, guarda en silencio. No, ma, pobre, pobre. Sí, lo ignoraban. Y empezó a llorar así. Nos dio un chingo de lástima y ahí fue cuando se callaron todos. Y creo que a partir de ahí ya cambió todo el pedo. A los compañeros también les hacíamos bromas de que la tarea. ¿Hiciste la tarea, güey? Sí. La maestra decía, sí vino. No, sí, sí vino, güey. Ah, ya está, la va a revisar hoy. Sí, la va a revisar. Ah, ya está. Se apendejaba a tu compañero. Y le dejabas un chilote así con más en la hoja. No, no, no. Este peor lo he hecho. No, no. Con su cabecita y su respectiva gota en la puerta. Sí, ah, güey, bueno, bien, no va a faltar. Sí, y el vato iba a revisar y todo. Y el vato abría el viento y le robó, ¿no? Así, güey, esas pendejadas. Oye, fuiste en Oviero, güey. De ahí de la secundaria pasas a la preparatoria. O sea, en ese edad ya empieza uno con el rollo de las novias. Me decías que la secundaria, pues, con quien querías, no quería contigo y así, ¿no? Ajá. Y tú querías, y otra quería contigo. Pero fuiste en Oviero, o sea, sí, sí. Ya de ahí, de ahí hacia adelante, pues, ya empieza uno ya con más, con más el rollo de las novias. Ya andas buscando a la novia y andas fijándote en todo el mundo. O no fuiste en Oviero, güey. Fíjate que en Oviero no. Yo siempre fui de mucha labia. Yo creo que por lo que te decía de que como que batallaba mucho con el que las chavas me pelaran y eso. Las labias se me desarrolló machín. Y hacía muchas amigas. Y con esas amigas, pues, besos, fajecito. Ya cuando entré a la edad de acá, pues, también. Pero nunca fueron mis novias. Yo hubiera querido, la neta. Yo sí hubiera querido de que, ay, me gusta un chingo, por ejemplo, Dalia me gusta mucho. O me gusta mucho Mayra, ¿verdad? Pero Mayra de que, no, güey, no, se me escampas, se me escampas. Bueno, pues, ya te mandó la chingada. Pero dice, pues, compas, compas, pero un día le das un besito, ¿verdad? O un besillo, ¿verdad? Pero no, de ahí nunca pasó. Yo me descompuse, compadre, ya cuando me hice comediante. ¿A qué edad empezaste? Pero platícame, ¿cómo, cómo, cómo nace el rollo de ser comediante? Y si nació primero lo de Chiron Man, o fue después ya que eras comediante. ¿Cómo estuvo ese rollo? Platícame, ¿cuándo te empieza a gustar ese rollo, compadre? No, pues, de gustar, yo creo que apenas me va gustando, compadre. A mí no me gustaba. Ah, ¿neta? No me gustaba hacer esto. Mira, te voy a platicar. A ver. Yo estudio prepa y luego me espero cuatro años para entrar a la universidad. En la casa no había lana, entonces yo dije, no, pues, no, no entro. Pero yo no trabajaba, compadre, en esos cuatro años. Tenía chambas eventuales y le ayudaba ahí a parientes. ¿En qué trabajabas, güey? Repartidor de volantes. A los 16 años entré en una fábrica. Eso fue casi saliendo de la prepa, o mediados de prepa, en una fábrica. Luego trabajé en tiendas de conveniencia, esas que hay en cada esquina, trabajé en esas. Trabajé, repartía volantes casa por casa. Lavé autos. Animador de eventos comerciales. Esto está bien curioso, compadre. Esta anécdota me gusta porque los chavos de hoy, no los critico, pero a lo mejor son más cómodos. Les pones una adversidad y no se la avientan. Y dicen, no, 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 me espero que esté más a modo la situación. Y uno se aventaba a la chingada por la necesidad. Un día yo tenía 16 años, 16. Y yo, chingada, quiero dinero, unos tenis. Y mi familia, en mi casa no hay dinero. Y uno se daba cuenta y dice, yo me los tengo que comprar porque si le pido a mi papá, a lo mejor él le hace el esfuerzo, pero sabrá Dios que está dejando de comprar o pagar. O que tendrá que hacer extra. Y ya con 16, uno ya te da como que vergüencita de que yo estoy hombre. Y la chingada. Entonces, veo en el periódico anuncios así clasificados y vienen de que jóvenes, y fíjate los anuncios de antes. Sí. Jóvenes, ambos sexos, 16 a 25 años, fines de semana, teléfono tal. No dice ni de qué, ni dónde, ni cuándo, ni cuánto, ni nada. No dice ni madres, güey. Y uno nomás anotaba su número y marcaba. Oiga, para el empleo que viene aquí en el periódico. Ah, sí, tienen que anotar. Sí, a ver, échomelo. Avenida tal, ajá, número tal. Entre qué y qué, en calles y calles, ¿vea? ¿Y de qué color es la fachada, oiga? No, que es verde con amarillo. Ajá, ya está. Y que hay afuera, oiga, como referencia. No, mira, te bajas al camión en la calle, tal, y todo esto, y caminas. Y o sea, no había Google Maps, no había foto. Nada, hombre, qué esperanza. Tu ubicación en tiempo real. Oye, ahorita dices el clasificado, lo veías en el periódico, era la única manera, güey. Ajá, no había otra manera de enterarte. Y yo digo que los chavos de hora para buscar chamba. El día que quieran, ¿vea? No, ni les gusta, pero el día que quieran. Ponen en Facebook, eh, pasen jales chidos. Pasen jales chidos. Y le habla un amigo, le dice, eh, aquí donde estoy yo, te pueden contratar. Y luego les besan, ¿y puedo meter un compa para que, para entrar juntos? Porque no quieren ir solos. Es cierto, güey. Y uno iba solo, entraba a hacer un trabajo y puros señores. Oye, güey, y cuando les dicen de qué se trata, te dicen que no de volante, que los contraten, ¿no? Ah, claro. Ahora, güey. Sí, y te dicen, ¿y cuánto pagan? ¿Y los sábados a qué hora salen? No, es que yo no puedo trabajar doble turno, ni, 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 ni la turno. Es cierto. Yo no puedo de mañana. ¿Y qué hacen las tardes? Es que yo juego foot, y yo, este, ensayo en un grupo, y yo, o sea, güey, no quieres poner nada de tu parte, hijo de tu picha. Es cierto, o sea, que no quiere trabajar, está como Ramón, o sea, se le va a pedir trabajo con ganas de que no le dieran. Ándale, se aguitaba. Y bien. Oye, y haz cuenta que me toca en ese trabajo, llego a una oficina y veo a varias gente, unos así de vestir y otros así normal. Es que, ¿de qué es? Y le pregunto a todos, ¿de qué es la chamba, compadre? No sé. Y de qué, no, no sé. No, pues bueno, y ya llega un vato, a ver, llamo, pásale, pásale, pásale. Y le metemos, y está una bocinita y un micrófono. Bueno, amigos, como se pueden dar cuenta, el trabajo es de animador. Y hay varios así, no, pues a la chingada, vámonos. Y yo, ¿pero qué es animador, güey? Y entonces el vato, este, los que se quedan, dice, hay 25 vacantes. Y la chamba es por, no sé, como seis meses, pero puros fines, sábados y domingos. Y la paga eran como mil pesos, 500 y 500. O sea, 500 sábado, 500 domingo. Y en el año 2000, que yo tenía esa edad, 16 más o menos, pues mil bolas eran. Güey, pues si ahorita siguen siendo 500, pues por un día. Sí, güey. Y yo dije, no mames, 16 años y voy a jalar nomás los fines. Yo tengo que ver de qué es esa mamada y tengo que ver cómo puedo ser esa yo. Entonces, dice, a ver, vamos a hacer un casting. Y yo, son 25 vacantes, aquí hay como 40 culeros. Ah, no, no se va a armar. Y pasa el primero y pasó un vato y, hola, ¿qué tal, mis hijos? Estamos aquí en la tienda, súper. Y yo así, que ver, no, güey. Este vato, güey, sí, este se va a quedar. Sí, y tú dices, yo no voy a poder hacer eso, güey. Yo en mi pinche vida había hablado en micrófono y menos así en frente de la gente. Oye, pues total pasan seis, pasan siete. Y yo, imagínate el frío que corre por mi cuerpo y le decís, No mames, no mames, o te vas, o pásale. Y me puse a fijar cómo le hacían y a prenderme en medio del speech de todos. Y yo, en su madre voy. Y dije, güey, la pinche de vergüenza donde me digan, no, carnalito, no. No, 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 no. Y yo, hola, ¿qué tal? ¿Estamos aquí? Ah, también le hiciste la bocacilla acá. Sí. Pásale, anótalo, señorita, anótalo. Este sí queda. Y yo, ah, malón. Oye, pues voy a la primer fin de semana, chambeo. Se me hizo chido. Esa es la experiencia. ¿Y qué? ¿Pero de qué era la empresa, güey? ¿Qué hacían? Era una agencia de promociones. En ese entonces era una promoción de Chester Chetos. Comprabas cantidad de chetos y te daban un peluchito. Estaban bonitos. Ok, ok. Este, y te digo, duró, te digo, como seis meses. Ah, pues ahí tú de chambilla. Entonces, todos esos meses me sirvió a mí para que le fuera agarrando mucho gusto. Tanto al jalar de eso, a perder el miedo. Sí, sobre todo el pánico escénico, que es lo más difícil. A veces cuando estás frente a la gente, ¿no? A perder el miedo a ese rollo. Sí, porque aunque la gente no te volteara a ver o no fueras tú ningún conocido, ¿vea? Pues vas atrás de una carpita y con un sonido, hasta de vergüenza te pones atrás de la bocina, así como recargado. Te recordamos que estábamos aquí hasta las ocho de la noche, ¿para qué no? Y nadie te veía. Pero, este, se pierde, se pierde el paniquito. Y hay cuenta que de eso jalé diez años. Yo ya era comediante y todavía un año o dos anduve haciendo eso todavía. ¿A qué edad empezaste entonces a hacer comedia? A los 24. Yo cuando inicié, yo hacía voces, contaba chistes de todo, de viejitos, gallegos, gangosos, jotitos, de borrachos, de mexicanos, de chinos, de todo. O sea, de que iba un chino, y que iba un mexicano, y que iba un brasileño. Y tienes que hacer voces. O tratar de imitar a personajes como caricaturas o de artistas. Y hacer rutinas, ¿vea? De que la de Chente, una rutina de Juan Gabriel. No imitación, sino una rutina que... Oye, llega Juan Gabriel a un penal porque lo metieron al bote y llega... Ay, Dios. Y entonces tenías que hablar así. ¿Cuándo dejé de hacer eso? Pues como a los tres, cuatro años de haber empezado. Ok. Porque la neta no era algo que me gustara, no algo que se me hiciera que tuviera futuro. A la prueba es ahorita, ya desapareció ese pedo. Pero sí está chido, o sea, que te haya tocado hacerlo. Por difícil que haya sido, y a lo mejor que no me saliera muy bien, me sirvió. Porque me hizo disciplinado de decir, esta es una chamba que aunque ahorita la hago fácil y parece que nomás me hago pendejo. Sí. No, yo sí me gané el derecho. Haz de cuenta que una persona... Te fue formando, ¿no? Te fue formando, digo, porque finalmente es... Al inicio las cosas no salen como ya cuando ya eres todo un profesional que haces justamente eso, que la gente crea que es fácil pararte en un escenario, hacer una rutina, les llaman. Sí. Tener una rutina y demás. Porque sí, güey, nosotros los vemos y parece que están platicando como nada, o sea, su vida o la vida de los demás. Y o cuantan un chiste, no, está bien fácil, güey. Cuando ya te quieres parar y hacer el cómico o hacer comedia, ya te das cuenta que está cabrón, igual que los cantantes. Ah, no, güey, ese vato... A ver, apretame el micrófono, compadre. Y ya quiero... Ay, güey, échale, güey, échale otra, échale dos. Es diferente. Pero si todo lo que me estás diciendo, fíjate que qué bueno que lo platicas, güey, porque muchas veces, y no quiero decir que todos, pero muchas veces, y hoy en día más, se da la famosa viralización. O sea, que de la noche a la mañana te vuelves famoso, te haces viral por algo que dijiste o algo que hiciste. Y en tu caso, no. O sea, si hay una preparación en el sentido de que el tiempo te fue dando esa enseñanza, ¿no? Para lograr hoy lo que has logrado como comediante. Sí, fíjate. Te voy a ser bien sincero, me da envidia con los chavos de hoy que siento que la tienes muy fácil. Pienso, oye, hoy te grabas, se te hace viral un video y pues le sigues por esa línea y en un poco tiempo ya te autodenominas show, ¿verdad? Soy un show. Y te pagan, a veces muy bien y a veces de ahí surgen muy buenos talentos. Lo logran ser, o sea, ser muy buenos. Dices, oye, ese era un talento oculto, o sea, por ese video pegó, pero sí tenía talento, ¿verdad? Y otros, pues la neta no, pero pues allá andan. A uno, pues nos tocó otra suerte. Como a los de hace 40 años les tocó otra suerte, todavía más gacha, ¿no? Pues no había redes sociales, no había nada. Pero a mí me tocó esa de estarle batallando. ¿Cómo llega a ti ese rollo? O sea, ¿sabes quién te invita o cómo dijiste? ¿Sabes qué? No, no, nada que ver, compadre. Fíjate, mucha gente no sabe que yo no quería ser comediante. Yo estaba estudiando mercadotecnia, te decía que estuve cuatro años así vagando en jales y jales y esperándome a ver si entraba a la escuela. Entré porque mis papás como que tenían la ilusión que yo estudiara. El famoso título, ¿no? Sí, pues ahí. Hijo, por favor, el título, mira a tu hermano. Sí, y la seguridad es decir, pues le perdió, está estudiando, mañana ya tiene algo para valerse de eso, ¿no? Me metí a mercadotecnia, pasé el examen en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que para estar cuatro años sin haber estudiado y pasar el examen de admisión, fue un milagro. Estudié con Machín la guía y pasé. Esa facultad es muy solicitada, ¿verdad? Y se me hizo un milagro que yo hubiera pasado, ¿no? Pues estuve con ganas tres semestres y como yo era mesero de un restaurante, yo pagaba mi escuela, me iba con ganas. Quebró el restaurante, meses y meses batallando, que ganábamos bien poquillo los meseros, mis ahorritos se me fueron gastando. Cuando termina ya el restaurante que ya cerró y ya no hubo más, yo sin feria y sin jale, ya no podía seguir en la facu, mi novia de ese entonces, su mamá, si no estudia este güey, yo no quiero que andes con él. No tiene oficio ni beneficio. Sí, totalmente entendible, ¿verdad? Y luego das cuenta que me metí en una escuelita técnica para cumplir con el requisito de la señora de que estoy estudiando. Esas pagas cuatrocientos pesitos así el año, una cuatita nomás. Y es de cuenta que mientras yo peregrinaba buscando empleo y yendo a esa escuela, una vez nace en mi mente de que pues es que no hay chamba, me voy a ir a los camiones a contar chistes porque alguna vez de juego nos habíamos ido a cantar a los camiones. Madre. Tenía 16, 17 años, nos fuimos a los camiones a cantar y te daban dinero y dije, ah, nos hacía gracioso. Pues entonces dije, es que los camiones dan lana, pero es que los que se suben a cantar, traen guitarra, yo no toco nada. Yo iba con unos güeyes que tocaban una guitarra y ahí nos hacemos compañía. Chingas, ¿ahora cómo le haría? No, pues cuento chistes. Pues sí, pero los que cuentan chistes en los camiones son payasitos, andan maquillado, yo no tengo ni maquillaje, ni soy payaso, ni me sé maquillar. A la madre, me fui de vestir, compadre, porque coincide con esto, en la escuela técnica, el maestro un día nos cacha en el salón contando un chiste, pero el chiste venía de boca en boca y dice que, eh güey, ¿qué le dijo? No sé qué, o sea, y tú aterreías, díselo al de frente, díselo, díselo, y tú así se lo contabas. Cuando yo le cuento a uno, se ríe muy fuerte, entonces el profe volteaba, eh, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué traen, cabrón? No, 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 profe, no, nada, y el otro güey, me contó un chiste, a ver, pasa y cuéntese el chiste, y yo, ¿por qué a mí? O sea, todos lo vienen contando, ¿por qué a mí? No manches, ¿cómo es la vida güey? O sea, fíjate lo que estás contando, o sea, ¿cómo la vida te va llevando sin querer a esa situación? Exactamente, yo dices, ya después de años lo piensas, dices, ¿qué pedo? O sea, si ahorita me dicen, ni te emociones, tú en cinco años vas a ser astronauta, lo creo. Sí, a huevo, sí, 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 porque la vida... Así es la vida. Sí, aunque me digan, güey, tú vas a andar enamorado de un vato en cinco años, ni te emociones. Y también lo crees. Y también lo crees. Venga, oye, y te digo, me pasa a contar el chiste, lo cuento, y me dijo, y mañana le encargo otros chistes, no sé si dos o cinco, ¿cuántos dijo? Por pura precaución, los investigué, los apunté, y los llevaba al día siguiente. Bueno, ya nos vamos, chavos, que le vaya bien. Eh, eh, el de los chistes. Venga, cuéntaselo. Y todos sentados oyéndome, y yo, para mí era una humillación, pero entendía que era parte de mi castigo. Qué perro. Pero lo hice. Más sencillo era decir, no, profe, perdón, perdón, no voy a pasar, perdón, y ahí muere. O sea, que también te llamó la atención esa sensación de decir, eh, güey, pues lo voy a hacer, a ver qué pasa. Sí, eso me lo dijo Adrián Marcelo, el conductor, me dice, como que te gustó entonces. Sí, porque si no hubieras hecho eso, o sea, finalmente no, o sea, que profe, ya muere, discúlpeme, ya mañana no lo vuelvo a hacer. Sí. Pero que sentiste a huevo. Sí, o sea, qué increíble es la vida que te va dando esas señales, ¿no? Y luego, ya cuando me subo a los camiones, era porque había contado chistes en la escuela unas cuatro o cinco veces, claro que me subo al primer camión, el día que ya no había, ya tocábamos fondo en la casa, no había dinero, no había dinero para nada, y voy bañadito y peinadito, con diez pesos, que era lo que cobraba el camión, porque en caso de que no me vaya bien, con esos diez me regreso. Entonces, haciéndome pendejo en la parada del camión como una hora, esperando pasar uno, y dices, a ese ya le voy a hacer la parada. No, no, el chofer se ve que es mamón, no me da chance. Y venía otro, no, va muy lleno, no se va a poder. O sea, yo solo me del miedo de los niños. güey, te boicoteabas. Sí, güey, hasta que dije, ya güey, ya te estás haciendo pendejo, se está haciendo hasta más tarde, y ahora sí, ya no va a servir el día. Y me paro, paro un camión, abre la puerta, me subo, le doy los diez pesos, güey, y da el boleto y me siento, chinga tu madre, me asusté, compadre. Me dio miedo. Me dio miedo. Pánico escénico, viejo. Sí, y todo el camino de la casa del centro, yo en el camión rebote, rebote, así en pendejo, no ales madre, no traes nada. Oye, y luego que uno es el peor crítico de uno mismo, cabrón, cuando quieres aventarte a hacer algo, y no te animas y no lo haces, te criticas bien gacho, más güey. Sí, uno es cruel. Sí, con el color mismo, la neta. Sí, y no. Te fue de la chingada contigo mismo ese día. Sí, compadre, eso me motivó a que llegue al centro y tenía una opción, seguirme en el mismo camión para terminar otra vez. ¿Aquí se ve que le están haciendo algo? Hay una guacamaya. Sí, o es alguien al que le están haciendo algo por ahí. Es que envidia. Oye, yo decía, me voy en el mismo camión y que termine la ruta completa y vaya a dar hasta por mi casa, o me bajo aquí y a ver cómo chingado le hago. Pues me bajé y me subí a un camión a contar chistes, los conté de la chingada, pero me gané 40 pesos. Se rió la gente porque lo gané de la chingada. Yo creo, Dios, lo di lástima. 40 bolas, no, me subo al otro en caliente porque traigo valor, adrenalinita. Y otro, y otro, y otro, y otro. Llegué a la casa como con 200 pesos. Yo, madres. Y al día siguiente la vergüenza fue casi la misma para subirme. Y luego ya total voy a, todos los días con el dinero que sacaba, compraba poquito de comida, quedó choricitos y medio de huevo y un litro de leche. Y lo demás, sacar copias de mi credencial de lector y de mi recibo del agua, pues para seguir buscando empleos. Nunca me hablaban de ni uno, compadre. Nunca. Jamás. Entonces, la vida te tenía destinado. Entonces, cuando yo empiezo en los camiones, la gente me empezaba a decir que ya me iba bien, ya estaba, ya mi humor, ya estaba más o menos. Ya conectaba, ya. Sí, compadre. Ya, ya hacía un chiste. Mencionas que te subías con traje a los camiones. Con zapatos de vestir, pantalón de vestir y camisa de vestir. Ok. O sea, manga larga o así de blanca. La gente no pensaría que eras un comediante. No, ni que va a contar chistes. Este güey va a vender libros o llaveros. Sí, algunos cepillos de dientes o algo. Ah, algo así, lupas o agujas. Oye, total, este, la gente me decía, oiga, mijo, ¿cuánto cobra usted por ir a una casa a hacer un show? No, doña, yo no, yo, si es que yo aquí nomás, tantillo, van buscando empleo. Oye, pues, total, gracias. y yo empecé a pensar, dije, bueno, si un día saco 200, 300 pesos chingoteado y la garganta y bien asoleado y, pues, si cobrara eso por un show, yo no sabía cuánto duraba un show, cómo era, no sabía nada, nada, nada. pues, empecé a hacer unos volantitos así, en hoja de máquina, los cortaba y escribía mi teléfono y los daba cuando me solicitaban algo, de que un show, con 400 pesos cobré el primero. No manche, güey. Y los 600, iba sin bocinas ni nada, así, así a capela, una pachanguita así, en un área chiquita y, hacía mi showcito. ¿Cuál fue tu sentimiento, el primer sentimiento que se cruza por tu mente cuando ganas ese dinero, después de, de haberla, como decimos todos, o sea, de haberla perreado, güey, de haber, y que, que ya había, que estaba, me imagino, cambiando tu situación, en ese sentido, ya te diste cuenta de lo que podía pasar. Sí, fíjate. Te sentiste emocionado, güey, ¿qué sentiste, güey? Que estaba entrando a un terreno desconocido, pero sin embargo, sabía que no me iba a echar para atrás. Haz de cuenta como, ahorita te dijeran, vas a grabar películas para adultos y tú, a la madre, pero aquí que se hace, usted vaya, cabrón, usted vaya, y la verdad, o sea, no sabes ni qué chingada. Sí, güey. Yo decía, ya me pagaban mi show, me fue más o menos bien, y tú, irás a hacer otro, o aquí te puedes rajar, otro, y otro, y así, y no chingas su madre, y así, y luego me iba unos muy mal, y dices, no, güey, es que esto no es para ti, o sea, ¿qué andas haciendo usurpando funciones? Deja que los comediantes se dediquen a... De que eso sí. Sí, y yo estoy robando, ¿verdad? O sea, es como ahorita yo diría, un comediante que no la arma, quítate a la chingada, güey, ¿ya le arruinaste el evento a esta persona? Deja a alguien profesional, o como si yo quise hacer comidas, ¿hago comidas? No, güey, deja doña fulanita, don mangano. Oye, Charlie, hubo alguien, güey, que en algunos eventos de preparación te ha dicho, ya, mi hijo, ven, 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 ten tu dinero, ya, güey. Ya que te decís, neta, güey, neta, se siente horrible, compadre. Sí, güey, no manches. Va a empezar cuando ves que no está funcionando, que no se ríen, y luego ves caras así ya como de... Sí, ¿a qué hora, Sí, pues este güey, ¿quién lo trajo? Y luego ya ves a la persona que te llevó, lo ves así aguitado, como que asumiendo que la cagó. Y luego tú sigues tratando de rescatar el barco, y a veces estás haciendo la chamba bien, pero lo que no está pegando es el público contigo, o sea, lo que dices, y como ellos son. A veces la cagaste tú. Y a veces se siente feo, y te voy a decir por qué, en uno de mis cumpleaños, mi esposa llevó a un comediante. Ajá. Que era, bueno, no voy a decir porque no quiero, no quiero herir susceptibilidades. Ajá. Pero no conectó, güey, desde que llegó, la raza se quedó como, era alguien que estaba vestido como de payasito, güey, me sentía bien mal yo, güey, me sentía muy mal por él, güey. Claro. O sea, me sentía mal, decía, casi, casi le decía a la raza, hey, cabrón, de ríanse, o sea, y el vato así estaba, estaba haciendo lo imposible, ¿no? Sí, como no. como nadie lo esperaba y quizás lo que él le hacía o lo que él decía no conectaba con el tipo de gente que estaba en ese momento. No, hombre, compa, ya no había yo como, hasta jale a mi esposa y le dije, ven, oye, ¿cuánto lo contrataste? O sea, ¿cuánto falta? Ven, o sea, me da pena con él, pobrecito, o sea, qué onda. Y más porque uno ha vivido esa parte de cuando uno, también nosotros en los bailes, compa, hemos tenido eventos donde no hay la conexión y haces hasta lo imposible por eso, ¿no? Entonces, ay, güey, qué onda. Digo, ya después con el tiempo y la experiencia lo pules y ya, ya pasa otra cosa, pero al principio así pasa, güey. Y le dije, pues, ¿sabes qué? No, jálalo y dile que muchas gracias, tal, tal. Y me dice, no, vamos a dejarlo que ya termine, ya no debe tardar. Sí, terminó. Y se fue, yo sí fui y le dije, güey, viejo, una disculpa, güey, la gente, pues ya hay mucha gente adulta, tal, tal, y esto. No, no, no se preocupe, dice, no se preocupe, yo entiendo y así ahí, me ha tocado otro, otro así. Sí, seguramente ese pelado estaba curtido, a lo mejor una de dos, o por tanta trayectoria, o porque así le va siempre el hijo sube. Salado. Ya no le vuelve, ya no le vuelve. Sí, güey, acostumbrado a robar el güey. No, pero me pongo en su lugar, igual que tú, que uno ve al artista de cualquier género, así como detectas que le está yendo muy bien y que está prendido, detectas que esto lo está improvisando porque está en alta, o sea, está el vato prendido y le está yendo chingón y está haciendo su show mucho mejor de lo normal, cosas que no venían en el programa, y también detectas cuando tienen un sentimiento, bueno, cuando les va mal lo sabes y tú, y vas a tu mano y ves la gente, pero bien lo dices, a veces el público no se lo esperaba, me ha tocado ir a eventos donde el señor fancísimo de la comedia, no, fan, 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 y él lo hace con la ilusión de que sus invitados vean lo que él ya vio. Sí, que él se la pasó chingón, quiero compartir con ellos, pero pues son de otra cultura, me ha tocado ir que son como que de ranchitos, y ellos pues allá no ven eso, y no es algo que tampoco deseen, porque si no lo ven no lo conocen, y si no lo conocen no lo necesitan, entonces les tienes que dar primero a enseñar, a que le tiene que gustar, aprueba, aprueba, y entonces otros son muy serios, otros son muy grandes, que no les interesa tampoco el tema de, a ver, ¿qué está hablando? de que las vacaciones, ah, no, no, o sea, ellos están acá, o muchas veces gente que se quiere poner a platicar, pero no se ve nunca y ahí están a gusto, y los eventos de mucha lana también, me ha tocado eventos donde está un alcalde, un gobernador, y así, empresarios, y pues están todos haciendo business, y te mandan a ti, sienten que les estás quitando el tiempo, ya cállate, güey, dame chance de cerrar algo aquí, a huevo, sí, porque desde aquí a que estoy sentado yo al lado de este cabrón de nuevo, nunca, claro, entonces es como que la caga uno, porque uno, no era el lugar, oye, tuvieron que pasar varios años para que llegara la experiencia que todos vamos adquiriendo con el paso del tiempo, pero ¿cuándo nace Iron Man? ¿cuándo llega Iron Man? ¿desde el principio fue esto? ¿cuándo te empezaron a decir, eh güey, ¿te pareces a este güey, el Iron Man? no, no me parezco porque, nomás el bigote, ¿verdad? no, o sea, le das un aire ahí, ¿no? así que lentito, y la chingada, cuando, cuando traes todo el outfit, pues, ¿cómo, como, como, ¿cómo te diré? queriéndole dar así un aire, pues no tanto, ¿verdad? pero, pero sí este, el bigotito, a lo mejor las cejas, el tipo de cara, el pelo negro, ¿verdad? así, porque luego hay gente que dice, ¿de dónde chingadas? de nada, pues, está claro, pues, está claro, pinche panzón prieto, y le chingan, pues, sí, así estoy, pero fíjate, este, en el 2008, después de los camiones, me hago comediante, hasta el 2012, me animó a subir videos a YouTube, pero, había subido de comedia, y no pegaban, estaba buena la comedia, pero la gente no veía eso, como dijiste ahorita, la caída de Edgar, que un vato, este, un loquillo de la calle, bailando, la gente miraba otras cosas, entonces, yo empecé a hacer videos así, echándome una caguama, y, y diciendo mamadas, entonces la gente, de cura, ponían, se parece a Iron Man, y todo, y todas las bromas que te imagines, región 4, pobre, versión Tepito, pero prieto, y gordo, o sea, está bien, o sea, yo me la curaba, leía los comentarios, y al siguiente video decía, eh, qué onda, nos están bañados, y que, que Iron Man pobre, y la chingada, y que ya ves que cuando los tenis son chafas, en vez de Nike, es Mike, o con Nike, con doble I, o Puma, fuma, o Pumba, entonces así, la gente escribía, este no es Iron Man, es Iron Man, con A, y entonces otros, así combinaciones, hasta que un día, alguien puso Cha Iron Man, y yo no sé si por Charlie, o por Chafa, o no sé, pero de dónde salió el Cha, ¿sí? Pero ya combinado, pues como que se les quedó, lo mencionaban cada vez más, y un día lo adopté, como que uno dice, pues si te ponen un apodo, te lo quedas, y dijeron Carlos Arabia, el, el, el sopilote, el sopilote de la sierra, ya me conocen como sopilote, ¿verdad? Este, vamos a tener que registrarlo, es el sopilote de la sierra, sí, no vaya a ser, sí, güey, bueno, volada, el business, oye, pues, dije, yo lo voy a agarrar, pero se les fue olvidando, que yo era Charlie Rodríguez, entonces se quedó Cha Iron Man, dije, bueno, está bien, no pasa nada, y de ahí me pesqué, pero nunca porque yo, de que Iron Man, o así, ah, yo fíjate que yo pensé, que bueno, que bueno que, bueno, todos tus fanáticos seguramente deben de saber esta historia, algunos, este, pero yo pensé que, que porque había, que te habías, este, habías hecho algo que, que provocara esa similitud en cuanto a imagen, como parodiándolo o algo así, que de ahí hubiera nacido, ah, no, bueno, precisamente, cuando ellos comentaban que se parece a Iron Man, yo no sabía que era Iron Man, yo como niño, nunca vi cómics así como para saberme todos los personajes, sí, no sabía que existía una cosa que se llamaba Marvel, no sabía que se, un Iron Man, yo conocía a los X-Men, porque había unas Pepsi Cards, y que salía Gambit, y salía Hulk, y salía Wolverine, y salía así, y las cambiabas ahí, claro, bueno, y que olían bien rico, y la chinga, sabía que estaba Superman, sabía que estaba Batman, sabía que, yo no conocía a un Iron Man, el hombre araña, eso y yo, no conocía, le conocía a Flash, o sea, yo no conocía, bueno, cuando sale, que los comentarios, que Iron Man, yo, pero eso que es, ah, pues un personaje, ah, ok, creo que si lo he visto, pero no sabía que había películas, y yo, pero por qué me parezco, ah, un personaje, y dije, ah, el bigote, o sea, ni me parezco, pero porque ya tiene bigote, ya, se parece, ¿verdad? entonces, de ahí salió, ah, nunca fue que yo lo propusiera, órale, sí, que yo, ¿qué onda amigos? como ven, aquí estoy, yo, el doble, el doble del bat, ah, pues nada, 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 pero este, pero usted dijo, o sea, cuando la palabra Iron Man surgió, se me hizo como interesante adoptarla, para que se le quedara más fácil a la gente, y después la quería quitar, porque pues yo quería el nombre de Charlie Rodríguez, pero pues la gente a veces, le gusta más eso, y así le sigues, oye, este, Charlie, ¿cuántos años de carrera entonces, ya resumiendo esto? Llevo 15 compadre, 15 años de carrera, y me mencionabas que al principio, pues no te gustaba, y ahora te gusta, ahora ya disfrutas esto, antes no lo disfrutabas, fíjate que no, compadre, yo padecía colitis nerviosa, de tanto estrés, de cada show, yo no estaba diseñado para la vida de un comediante, un artista, yo por ejemplo, tenía 5 o 7 eventos un sábado, porque por necesidad, agendabas y agendabas, y dices, pues cobro 2 mil, 3 mil, pues, si el otro mes no hay jale, tienes que jalar a madres todo lo que puedas, oye, pues bien padre, y 7 eventos, pero sí, pero deja que llegue el sábado, oye, el sábado, ¿a qué hora es el primero? pero a las 10 de la mañana, no es desayuno para señoras, y llegabas bien temprano, y con las tripas echas bola del nervio, y luego veías el pinche, o sea, el monstruo que es el público, así son dos mesitas, o 500 gentes, o mil, era un monstruo, entonces yo veía un evento de 80 señoras, copetonas, enjolladas, así, y dices, ¿qué les vas a hablar, güey? porque no es lo mismo, de sirva más para la raza, de ser un show familiarcito, un show para hombres, un show para jóvenes, que para unas señoras elegantes, a la bestia, echas bola, empezaba el show, se iba relajando un poco, se ponía tenso de nuevo, porque no está funcionando, ya funcionó, ya me fue muy bien, ay, salía bien cansado, y me faltan 6, y vamos al otro, y güey, que te esperes tantito, que no le ha llegado la gente, que es que me descuadra, todos los que siguen, pero es que no hay gente, pues es que espero de ella, de él, o sea, espéralo, la esperabas, ya mandaste la chingada, ibas al quinto, sexto evento, y te falta el último, quinto, sexto, y entonces, a medio show, te decía el asistente, güey, está marcando el que sigue, porque ahorita estarías empezando allá, y aquí estás a medio show, y uno, y fíjate, no era época de, mándale una foto por whatsapp, ubicación, podías mentir todavía, no, no disculpe, se nos ponchó una llanta, nos paró un tránsito, convulsioné, te caí en coma, mamá, y ahora no, algo sencillito, sí, algo tranquilón, sufrí parálisis cerebral, y ya me compuse, una coca, me tomé, oye, ahora no, se me ponchó una llanta, foto, mándame tu ubicación, para ir a ayudarte, para mandarte, quien te dice, bien, ya no puedes mentir, este, pero, era un estrés, compadre, de evento a evento, cada evento, era unos nervios, me iba chingón, pero la gente no sabía, que aquí las bolas, así, yo no lo gozaba, lo empecé a gozar, yo creo que hace unos dos años, bueno, antes de la pandemia quizás, ¿cómo te relajaste, qué hizo cambiar esa perspectiva que tenías? Yo creo, compadre, que hablé conmigo mismo, me tuve que creer, me la tuve que creer, ¿sabes qué decía, para relajarme, antes de un show? Otros fuman chingaderas, pero yo no, tengo varios conocidos de esos, que se creen carros, que meten llaves en la nariz, y se ponen bien locos, yo me mentalizaba, estaba bien nervioso, a ver güey, te hablaron a ti, porque a ellos les gustas, ok, todo está bien, tranquilo, y luego me dice, tú eres un chingón, tú eres el mero mero güey, vámonos, como un boxeador, tú pa' es papi, sí, hay que mentalizarte, y visualizarte güey, sí compadre, y yo así me lo decía, y yo ponía videos míos de YouTube, y veía a toda la gente carcajada, madres, y ese eres tú pendejo, ese eres güey, eres una vera, hombre, tú eres güey, me mentalizaba, y entraba al show, sin soberbia, porque a veces por pecar de confiado, te la cagas en algo bien base, pero qué bueno que comentas eso, porque mucha gente que nos ve en el escenario, que nos ve actuando, con esa naturalidad que a veces lo hacemos, lo platicamos la vez pasada, a veces no sabe la gente lo que hay detrás, lo que traes, yo te platicaba que yo era la persona más insegura del mundo, que durante mucho tiempo me costó mucho trabajo, sí, arriba del escenario pues yo era un personaje y todo, pero tengo poco, te lo decía también, que tengo poco disfrutándolo como tal, por esa falta de seguridad, en nosotros mismos, que no parece cuando la gente nos ve, y menos alguien que hace reír, tú dices, tú te imaginas al comediante, este güey, todo el día se está riendo, todo el día, cómo se la pasará la raza que está a un lado de ellos, no hombre, se está cagando la risa todo el tiempo, y no resulta que a veces te los encuentras, y son tímidos, callados, no tranquilo, y vas a su chamba y todo, pero sí tiene que ver eso, que tienes que mentalizar, primero que nada creerte, la que es algo muy importante, para los que están iniciando, en estas carreras en la música, o en la comedia, es creerte, visualizarlo, yo creo que esa confianza que tienes que darte tú, es básica y es importante, para lo que necesitas lograr, lo que quieres lograr, sí compadre, la verdad es que uno tiene que, relajarse mucho, los nervios son buenos hasta cierto nivel, nada más, te puede hundir un exceso de nervios, te vienen las inseguridades, la autocrítica, lo que decías también, entonces yo cuando me relajé, hablé conmigo mismo, me la creí, no para sentirme la mera pirinola, no, nomás para poder hacer bien mi trabajo, y dejar atrás esos problemas de estrés, ya nunca me he vuelto a dar colitis, no, me viene a gusto, y en los shows, ya no me comprometo a trabajar tanto, porque pues para qué, ya administra su trabajo, sí compadre, este, ya sé de qué temas voy a hablar, y de ahí no, no tiene problema, o sea, yo puedo improvisar un show, porque ya tengo las tablas para hacerlo, pero, eh, nunca me voy a forzar a mí mismo, a entrar a un terreno, donde otra vez me pueda sentir incómodo, nada más, estamos bien a gusto, oye Charlie, de las cosas, durante estos 15 años que tienes ya en tu carrera, de las cosas más difíciles que te ha tocado atravesar, una, cuéntame una, que, que haya sido, que haya sido complicada, en cualquier sentido, no sé, porque esta carrera exige mucho, y te puede, te puede pegar, desde, desde las cuestiones familiares, o en el mismo trabajo, ¿no? Pero, has tenido alguna situación complicada, que digas, esta si nunca se me va a olvidar, güey. Sí, cómo no, mira, yo cuando comencé, era novio de una muchacha, y ya teníamos tiempo de novios, pues la necesidad, me fue brillando a dedicarme a esto, y para ella fue un shock fuerte, el que, tu novio, el estudiante, que es mesero, que un día se va a graduar, y que, pues van a ser una familia, y van a vivir juntos, y todo eso, ahora es artista, viaja, gana dinero, lo conocen, lo siguen, de la nada, estando feo, ahora las chavas dicen que está guapo, las chavas lo buscan, cuando a él no lo pelaba a nadie, ahora resulta que todas quieren con él, y pues, antes lo tenías aquí, ahora ya no lo tienes, y ahora te estabas tranquila, que él es tuyo, ahora no sabes si es tuyo, porque él anda ya acá, en la noche, entonces, esa relación terminó, a mí me duele, no por ella, o sea, yo he superado todas mis etapas de mi vida, aquí estoy muy estable, muy contento, pero sí me, como que analizo, digo, ay, qué duro, qué cabrón, o sea, porque si hubiera sido al revés, ¿cómo estaría yo? Oye, nada más te aviso, que tu chava ahora tiene OnlyFans, y es bien famosa, y la quieren todos, güey, y le mandan un chingo de inbox, y le agregan, y la madre, a la verga, a la verga, no, no, entonces sí me explico, no, no te gusta, güey, entonces es como que eso me dolió, a su vez, en el tema de que, de que la familia, que uno se ausenta también, yo siempre he estado bien presente con mis hijos, pero sin duda alguna, ha habido ocasiones en que no estoy al 100%, un domingo desveladísimo, crudo, ¿verdad? de así, este, yendo a pasear con los niños, papi, súbete conmigo, no, yo aquí te veo, y luego pasan los años y dices, qué pendejo, me hubiera subido con él, qué pendejo, no hubiera tomado el sábado, qué pendejo, me hubiera ido temprano desde donde andaba, porque a las pinches 12, yo ya me pude haber ido, y de ganchado me quedé, o por convivir, o por socializar, también me perdono diciendo, bueno, pues que te quedas cuando dices, es que aquí anda una persona que nos da chambilla, y ahí sale un eventito nuevo, o aprendí cosas, anoche andábamos en una boda, andaban varios artistas, y uno dice, me puedo ir, o me puedo quedar a seguir conviviendo para socializar, y el día de mañana sentir que, que esos vatos te vean y digan, es mi compa, porque estuvimos toda la noche juntos, así vale la pena, pero a veces te recriminas uno de que, híjole carnal, entonces yo creo que por el lado familiar, es lo que me puede, en aquella antigua relación, y en todas las demás que he tenido también, este, sí, ha sido un problemita ese tema, y en la cuestión del trabajo, alguna situación complicada, que te ha dejado muy marcado, pues mira, la cuestión de la pandemia, pues ya sabrás, yo tenía un dinerito guardado, bailó en seis meses ese dinerito, yo creo que esa toda nos pegó, nos movió, de todo a todo, sí compadre, y uno decía, no hombre, dos mesesitos, tres, que va a durar este pedito, hombre, tres años, no santa, y también de trabajo compadre, este, hubo experiencias de que, iniciando, pues uno bien confiado, oye que el evento, la chica, llegas, ahorita te pago compadrito, nomás, ariétatelo una vez, porque sigue el grupo, y para los tiempos, haces el show, sales, y ya no hallas a la persona, que te iba a pagar, este, te toca, que te ninguneaban, me acuerdo de un bar, no le guardo rencor, pero me acuerdo de un bar, donde el dueño me dijo, pagan, alguien paga por verte a ti, neta, yo no, no, yo voy empezando, pero yo, le echo ganas, y el show está bien bueno, sí, 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 pero yo, 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 quiero saber, alguien paga por verte a ti, no, no, pero yo he hecho shows, no, no, a mí no me sirves, yo ocupo, yo ocupo, alguien que me traiga gente, alguien que me traiga gente, neta, en un lugar, y yo, a la verga, pero me abrió los ojos, porque dije yo, bueno, yo necesito hacer eso, jalar gente, que me sigan a mí, ese viejo me dio una lección, fíjate Charlie, que lo que estoy percibiendo contigo, y eso, y eso es algo que ojalá la gente que está viendo esto lo perciba, si, ha sido a lo que veo una persona, que, propositiva, que siempre estás buscando, de eso incluso, este, negativo, buscar algo positivo, que te inyecta seguir en esto, y que te haga, que te haga ir por lo tuyo, te digo por esto, porque muchos de los que nos ven en este momento, a veces, con cualquier cosita, se dan para abajo, y ya no quieren continuar, ¿no? Y esto es un consejo, que, este, lo comparto, este, muchísimo contigo, considero, en ese sentido, somos muy parecidos, porque si, de cada cuestión, que la gente nos hace, este, esas personas, que a veces, se atraviesan nuestro camino, que son maestros, estarás de acuerdo conmigo, son maestros, nos enseñan, a seguir las cosas, a ir por lo que queremos, y nos pican ese orgullito, de decir, vamos por más, no importa, entonces, que padre, que lo estés confesando ahorita, y que lo estés diciendo al público, que te admira, y que seguramente, tiene ganas de ser como tú, o lograr, lo que tú has logrado. Si, compadre, fíjate que ahorita que mencionas eso, me emociono, que hay gente, que me ve como un ejemplo, no lo soy, en trayectoria, o en logros, o en éxitos, o en números. pero somos figuras públicas, que valga la redundancia, que el público nos ve, e inspiramos, podemos inspirar, y podemos provocar algo, algo chingón, algo positivo, ¿no? Sí, o sea, como te digo, o sea, a lo mejor, ni soy el más famoso, ni el más millonario, ni nada, en nada, soy el mejor, en nada, pero aún así, hay alguien que dijo, yo te elijo a ti, para ser mi ejemplo, o mi, modelo a seguir, mi guía, mi modelo a seguir, yo te elijo a ti, para más o menos, basarme, cómo tiene que ser, y por eso también trato, de contar las cosas, como esa, que cuando yo fui a un empleo, sin saber qué pedo, y dices, hay dos aguas, vete o quédate, me quedé, oye, este, aquí paga un poco, me quedé, oye, pero que aquí, aquí voy a aprender yo, no conté bien los chistes, la gente no se rió, le seguiste, exactamente, y aquí estás, sí, y que las cosas bonitas, esa cosa hermosa, que dices, este recuerdo hermoso, jamás se me va a olvidar, una chava de Culiacán, saliendo de un evento, ya me lo dijiste ayer, eso no lo podemos contar ahorita, no, no, ve una de hermosillo, estaba bien buena, y si estaba en hermosillo, la hermosiaste, ah, bueno, pero de lo bonito, que te ha traído esta carrera, no, claro que sí, compadre, conocer a gente, muy chida, que uno admira, y ve ahí en la tele, y inalcanzable, y no porque ya los puedes ver, o alcanzar, no dejan de ser, lo admirables, admirables que son, pero por ejemplo, conocerte a ti, compadre, gracias, gracias, al Julián Álvarez, a Saúl el Jaguar, a Isaac de la Adictiva, le mando un saludo al sexy, a Chava, ex arrolladora, el de la tambora, acá, este, a varios compañeros, a mí eso me emociona, una vez, a Jorge Medina, Jorge Medina, una vez me acuerdo que, allá en Monterrey, el Jorge Medina me invitó a un concierto, y me subió al escenario, y un saludo, para el mejor comediante de Monterrey, en la Femusic Hall, 25 mil gente, su puta madre, era cuando andaba con la llamada de mi ex, tú sabrás si estaba lleno o no, el pinche con Gal, no cabía a la gente, no cabía, y yo allá arriba, bien prepotente, como que si vieron los jetes, donde ando, no, no, para los que digan que no, que no podía, hijos de su puta, no, satisfacciones bonitas, también, el poder viajar, mucho compadre, si bien, a veces uno ni se pasaba, mira, acabo de llegar a Mazatrán, y ni he visto el bar, ni he pisado la arena, pero, pero uno anda a gusto, claro, las satisfacciones bonitas, de este trabajo compadre, ah, esto compadre, los mensajes, de la gente, que te dice, oye, este, te quiero agradecer, y yo, si, dime, por qué, mi hermano falleció ayer, y todos estos últimos meses, que él estuvo, muy malito, su consuelo, era ver tus videos, y vienen las carcajadonas, que pegaba, y cuando veía tus videos, él no lloraba, no se quejaba, no, no convulsionaba, no naza, como que mientras él veía videos, su cerebro estaba, eh, olvidando esos problemas, y yo, ay cabrón, gente que va a los shows, con un cuadro, de un pariente que murió, una chava, una vez me acuerdo, en Manzanillo, ella se trasladó desde Colima, a Manzanillo, me dice, vengo a verte, porque mi ex novio, era muy fan tuyo, y siempre quiso verte, y vengo en representación, de la, se me hizo un nudito en la garganta, y así, esas cositas, fíjate que, estarás de acuerdo conmigo, la música, el público, la gente, eh, es maravillosa, cuando nos da ese tipo de ejemplos, cuando nos da ese tipo de, que nos trae esos, esos mensajes, no, esos, que a mí, estoy seguro que a ti, nos siguen inspirando, para continuar en esto, pase lo que pase, eh, y que vamos a seguir trabajando, para todo el público, dando, dando siempre lo mejor, oye Charlie, te quiero, agradecer, esta bonita plática, que me regalaste, este, que estás abriendo tu corazón, para toda la gente, de Carlos Arabia, hablando de todo, la neta, que chingón conocerte, conocer, no solamente el personaje de Sherman, sino conocer a Charlie Rodríguez, exactamente, y que nos platicaras tu historia, de verdad, muchas, muchas gracias, pero me gustaría, que nos, que le digas, ese mensaje, que siempre es importante, no, este, a todos aquellos, que, que hoy en día, la creen muy fácil, o que se quieren dedicar a esto, de, de la comedia, del stand up, este, a ellos, que, que les dirías, un mensaje para ellos, y para toda la gente, que siempre necesita ese mensaje, inspirador y motivador, para, para dedicarse a este rollo, que no es fácil, siempre les voy a dedicar, el, el mejor ejemplo, y consejo, que, que yo he tenido, el camino fácil, ahí no es, ese es el, el mejor ejemplo, y consejo que les puedo dar, si, si el camino está facilito, ahí no es papi, porque, así como lo digo a veces de broma, que, que si uno engaña a la mujer, y, y la mujer te descubre, y luego, este uno, la mujer se enoja, y luego le dices, no amor, es que estas son adversidades, que la vida nos pone, porque si sabemos superarlas, ¿verdad? Pues ya vamos a estar juntos, porque estamos capacitados, porque ya vimos que eso no, no nos derrumbó, si exactamente, bueno, lo digo de desmadre, pero, pero en la comedia si es, oye, voy a ir a jalar tal ciudad, pero dicen que no va gente, pero dicen que pagan poco, vaya usted, vaya y hágalos divertirse, fui a eventos, allá en Jalisco, de pueblitos bien chiquitos, donde la gente salía, como que, ¿qué va a haber? como que, salgo ahí en la plaza, va a haber 40 agentes, y atacados de risa, no gané ni un quinto, pero, fui a curtirme, entonces uno, uno tiene que escoger el camino difícil, para que saque lo mejor de ti, hay compañeros que dicen, oye, ¿le puedo abrir el show a Mangano y tal? o sea, van a ofrecer sus servicios, a abrirle shows a comediantes grandes, para que la gente, que va a ver al comediante grande, los vea, pero pues ese público, ya va como predispuestito a reírse, entonces, se sienten ellos que ya, ya la traigo, no papi, luego te vas a dar un sopetón, cuando vaya solo, sí, y no va a estar preparado, entonces, échele muchas ganas, no se me raje, no le tenga miedo a las cosas, sea paciente, respetuoso, yo era muy reverente, y muy, este, me creía mucho, cuando comenzaba, de dos, tres años, creía que ya le podía ganar, a los comediantes chingones, porque mi comedia, era más divertida, pues sí, güey, pero él, mete 10 mil gentes en un lugar, y los hace reír a todos, hazlo tú, o simplemente, ese vato, puede trabajar con otros compañeros, y tú no, ¿por qué? porque tú eres bien hocicón, de que, si viste güey, si reír más conmigo, si viste, si viste, no mijo, o sea, hay que respetar las trancas, ¿verdad? Muy importante, eso es algo que yo le digo a los chavos, humildad, que me faltaba a mí, y ya la aprendí, por la buena hasta eso, fíjate que no la mala, tengo muy buena amistad con todos, pero siempre eso, el camino difícil, deja mucha enseñanza, sean humildes, nunca se ragen, y siempre sean creativos, hay que sacar cositas de su propia cesera, porque, también muchos chavitos de ahora, traen tanto contenido, que dicen, yo quiero ser comediante, y quiero ser como fulanito de tal, ah, como Franco Escamilla, ah, perfecto, y luego, quieren contar un monólogo de Franco Escamilla, y quieren usar un sombrerito, y quieren usar lento, cálmate, hasta llegar a imitar, y te estás limitando tú a ti, hay chavos que luego, ya cuando se quitan eso, son unos talentazos, y tú, ándale, estaba tu verdadero tú, está más chido, o sea, que sean originales siempre, Charly, muchísimas gracias, gracias, mi tremendo, Chiron Man Tocayito, bendiciones, donde quiera que te encuentres, ya lo sabe toda la raza, oye, las redes sociales, güey, las redes sociales, sí, compadre, Chiron Man Oficial en YouTube, Chiron Man Oficial en Facebook, Chiron Man Oficial en Instagram, y también estamos en TikTok como Chiron Man, ahí para que nos encuentren, perrísimo, mi raza, que Dios me los bendiga, cuídense mucho donde quiera que estén, aquí seguimos, platicando con tantos y tantos amigos, aquí en Carlos Arabia, hablando de todo, nos vemos la próxima, ánimo. Chiron Man Oficial en Instagram,